No tientes más el amor en paz Provocas más, provocas más Provocas más, provocas más Provocas más, provocas más No tientes más el amor en paz Provocas más, provocas más Voy a arriesgar la felicidad Provocas más, provocas más Provocas más, provocas más Provocas más Provocas más No tientes más el amor en paz Provocas más, provocas más Porque arriesgar la felicidad Provocas más, provocas más Provocas más, provocas más Provocas más, provocas más Gracias por ver el video